Vamos a hacer unas empanadas de bacalao para todos aquellos que se está acabando la Navidad y se está acabando el programa, mijo. Bueno, pero ¿sabes qué? Gozadera que lo hemos tenido. Como cocineros le hemos pasado bien rico, Toñito. ¿Sabes cómo se siente tan bien? No sé si nuestra queridísima gente, todos mis grandes amigos, el George que me regaló la tabla, la muchacha que me dijo broso, el otro que me dice el tío Toño, a todos los taxistas hermosos, carnalitos y del otro servicio también que me han hecho el paro, de darme raite, también de ayudarme con el transporte y demás. Bueno, es como si se acabara la Semana Santa, ¿no? Con tus amigos. Claro, claro. Hijo de mano. Bueno, pero ¿sabes qué, Toñito? Te van a seguir viendo, nos van a seguir viendo. En los negocios, en los negocios, en los canales. Ay, Toño, ay, no era lo máximo. ¿Y dónde, mijo? La jefa. ¿Y pues en dónde? ¿Qué pasa, jefa? Hay que ser. Sí, sí, no jueguen, no jueguen con la desgracia de otros condenadores. Cámara, mira, mira, el cocero ahí se va con la jefa, el otro con su YouTube, la güera, pues la güera es la güera, ¿no? La morra acá, acá, justo en las lomas, y uno vendiendo tortas de tamal para sacar para los pañales. Como dice el tri, ya la... Yo soy tamales, oaxaqueo. Próximamente por su barrio. No se asusten, se ve un gordito enamorado hablando con acento medio raro, ¿no? Eres un fregón, no lo necesitas. Venga, ¿qué vas a hacer, Toñito? No, no, miren, vamos a hacer unas empanadas de bacalao. Para aquellas personas que hicieron bacalao ayer y que les sobró bacalayo, ¿no? Entonces, para que no nomás haga tortitas, también vamos a hacer empanaditas. Claro. Esta pastita se la bajé a la tula que tú la tenías, ¿verdad? Sí, me, ven. Mi queridísima jefa. El viernes la dejé en el refrigerador y la sacaste. Ah, pues mira, ya te la bajé. ¿A la del queso brin? Es la de la botanita del queso brin. Ah, la misma del queso brin. Sí, la misma. Ah. Vamos a ir a hacer unos disquitos con esta pastita. Así nomás. Oye, que con ustedes aprendí. Ya ve que la pasta, esta pasta, viene así como en capitas. Así es. Así dobladita, ¿no? Sí. Y con ustedes aprendí que no se debe desdoblar. Jamás. No. Así, miren. Es hojaldrita, ¿verdad? Es hojaldrito. Es hojaldrito, miren. Ahí les va. Delgadita, pero no tan delgada. Así, vamos a cortar con un, este, con un cortador. La canción. Más o menos así, del tamaño de, ¿qué será esto? Nos ve dos centímetros. Yo creo que es como una tapa de la de medio litro de crema, ¿no? Sí. Y también si hace usted así, de una forma amorfa. Amorfa. Ah, qué vocabulario. Otra palabra que aprendí aquí. Qué vocabulario. En la estirada, digo que le van a salir bastantitas. Desensalada de frutas de la lata, igual. Exacto. Esa es la misma. Es la misma, ¿no? De mismo tamaño. Lanchita, ¿no? Estos, este, a fuerza tienen que ir a, bueno, no sé, ¿van a ir a fritura profunda? Estos no van a fritura profunda. Estos van a ir al horno, de hecho, ¿eh? Ah, ok. Y si las quiero llevar a fritura profunda, ¿jalan o no? A fuerza hay que hornearlas. Fritas están increíbles, pero yo creo que para fritura profunda sería otro tipo de masa, ¿no? Ok. De la tortilla a lo mejor, ¿no? No necesariamente. Eso puede ser tortilla también, pero otro tipo de masa. Ahorita, mira, ahorita te voy a decir exactamente cuál es. Es como la de las empanadas argentinas, que creo que tiene, creo que tiene huevito, ¿no? Tiene huevo. En la mezcla, ¿no? Es muy bonito. Y aguanta mejor, infla mejor. Ok. A diferencia de esta, ¿no? Que es más delicadita. Entonces, esto yo sí lo recomiendo para que sea más que nada al horno. Te la detengo, José, Donito. Te la detengo. Deténmela. Cámara, ¿eh? Ánimo. Ahí van, miran. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí le va. Ahora sí, vamos a hacer unas empanaditas bien machines y con unos huevos que tengo acá. Mira, nomás no encontré un huevo aquí en la harina. Me pregunto cómo habrá llegado por ahí. Sabrá Dios, ¿no? Fue santa, fue santa. Fue santa, ¿no? Fue tu regalo de santa. El duende, el duende que anda por ahí, sueltecito. El duende cachondón. El duende cachondo que le gusta agarrar los huevos y esconderlos, ¿no? Venga, pues mire, vamos a hacer un bañito. Tómele. Vamos a hacer un bañito de huevo, así nomás, para barnizar las empanadas y también para cerrarlas muy bien, ¿no? Entonces vamos a batir muy bien este huevito, así nomás. Y preparémosnos con un horno a 180 grados. Una charolita, así nomás, mira. Una charolita con un papel encerado de preferencia, ¿ok? Ahí está, así nomás. Yo en lo personal, nomás para jugarme la... Te quedaron bonitos los discos. Están bonitos los discos, ¿verdad, mija? Están lindos. Para jugarnos las más seguras, que no se peguen, chorritito, chorritito, chorritito. Y ahora sí, con la manopla, así nomás, mire. Qué buena idea eso de las empanaditas. Fíjate, nosotros es febrero y marzo y seguimos comiendo bacalao. Ay, qué rico. Es que hacemos mucho, porque el día que lo ha... ¿Pero qué prepara? Mi marido, tiene la receta de su papá, pero a todos nos pone a cortar todos sus pinches y él prepara. Es una frega. Pero sí prepara mucho bacalao y llega un momento en que ya no sé cómo sacarlo. Mira el empanado. Para empanadas está bueno. Vuelve a ser diciembre y todavía tiene. No, es que no sé, ya en torta lo saco. En torta. Con arroz y frijoles me gusta y plátano frito. Y las tortitas que haces en tu casita de bacalao, que ya las hemos probado ricas. Ah, sí, 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 es cierto que esa. Pero estas empanaditas no me las... Es que estábamos tomando. O lo soñé. Pero... O lo soñé. Y le estamos poniendo así bacalaito. Así en medio. ¿Sigues en pijama? Ay, mi amor. Ay, que diga este. Ay, no, espérate. Pensé en voz alta. Ay, no, no, discúlpame. Le traicionó el subconsciente. Ay, perdóname, perdóname. Ay, qué pena. Abusado. Ay, qué pena. Oye, Josefina, todavía está en terapia intensiva después de que vino y vio a Esteban. Ah, no, no, bueno. Se vio que se condenaba gratis. De hecho, creo que enlace en vivo, ¿no? No ha podido cerrar la boca desde ese día. No sé. La hidrata con spray. Con una gasita. Se quedó acá la borra, ¿no? Oye, Toño, el bacalao le tengo que dar otro trato. Fíjate cómo volvemos a la receta, ¿eh? Chécate, chécate, chécate cómo estamos en la chamba. En la chula. A ver, vamos a ver cómo baja el balón la güera. ¿Hay que darle otro tratamiento al bacalao o así mismo lo sacó el refriado? No, 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 no. No más que esté frito, ¿eh? Frito y algo sequecito. El bacalao, bueno, ya tenemos una receta ahí. Sí, muy bien. En nuestra página. Hasta está en el libro, Toñito. Está en el libro también. Sí. Ahí pueden tomar esa receta. O la receta que haga con su familia también. Pero prácticamente, poquito bacalao, que ya está desalado, digamos, se hierven un poquito de agua, con ajo, con cebolla, sin nada de sal, obviamente, se hierve para que quede suavecito y después se guisa con jitomate, con alcaparras, con ajo, con cebolla, con pimientos y con estos chilitos güeros hermosos, que vienen en vinagre también, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una, les voy a enseñar una... Un tip. Un tip. Vete para acá, mi queridísima Inbritz. ¿Quieres que te ayude a cerrarlas? Ándale, ciérrame unas cuantas. ¿Te gusta a la normalita o a la trenzadita? Como usted las haga, mi hija, como usted las haga. Sí, por eso si te salen bien feas, te he dicho a la culpa a ti, ¿sí me entiendes cómo? A ver, vamos a cerrarlas. Y me salen bien bonitas, muy bueno. Ay, qué bonitas. Mira, así vamos a hacer unas cuantas nada más, ¿sí? Para enseñar a la gente, mire, vamos a tomarlas así, como si fueran taquito. Yo sí, yo sí soy muy a la mexicana, como si fueran empanaditas, ¿no? Ay, sí. Las cierro primero de acá arriba, así mismo, ¿sí? Uy, yo pensé que iban a quedar como las argentinas, pero dices que estas no son, Toño. ¿Perdón? Pensé que iban a quedar como las argentinas y dices que estas no son. Qué bonito, Toño. ¿Eh? Más o menos, sí, como las argentinas, exactamente. Quiero ver ese doblez, Toño. Mira, velo, mira nomás. El doblez, así como la Ingrid, pues, ¿no? Mira nomás. O sea, mira. Ay. ¿Le queda mejor a Ingrid cómo está la cosa? Así queda. ¡Guau! ¡Guau! A ver, espérate, 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 espérate. A ver cómo está esto, si hay caldo o no hay caldo. Espérate, espérate. Espérate. A ver cómo le hace la jefa, como una prensa. Mira, ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va, más o menos así, ¿eh? A ver, enséñame a hacer una. Digo, no estoy en mi mejora de los días. Déjame hacer una como las hace la jefa. Enséñale, güey. A ver, enséñame. Ahora, güey. Enséñale, Toño. A ver, enséñame, mira. Ahí te va. Tú tomas así el huevito, mija. Va que va. Toma el huevito. Ajá. Así vas. Luego lo vas a, acá, vas a doblar aquí mismo. En la otra vida fuiste pastelero, Antonio. En la otra vida, ¿eh? Ahí les va. A ver, a ver. Ahí les va. ¿Qué dijo la maestra? ¿Algo escuché? La maestra. Que dice que sí se nota que vinimos en malas condiciones a trabajar. Le vas a, sí, le vas a, le vas a, le vas a. Espérate, espérate, a ver. Primero la doblo. A ver, a ver, a ver. Espérame. Espérate. No, no le sale a Toño. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es, Viva? ¿Qué más no le sale? Espérate. No, 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 no. Mira la de Toño. ¿Y esto qué es? Mira la de Toño. Eso. Lo se lo hizo Ingrid. Mira la de Toño. A ver, jefa, enséñame. Por favor. Pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que nada más te tienes que secar. Es que no me gusta interponerme en las recetas de los compadres. ¿Se puede? Mira, la de así, mira. Ahí te va. Ya lo hiciste. Así. La de así. Ya lo hiciste. Le das la vuelta. Mira, cómo está trenzado. La vuelta. La vuelta. La jefa está cañona. A ver, jefa, ¿cómo es? Prácticamente así. Pues mírame. ¿Es como? Podría ser, vamos a hacerlo sin relleno. No, 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 no. Eso está muy mal. Eso parece concha abierta. No, 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 ¿qué pasó? No, no, no. Mira. A ver, dímelo. No, mi Argentina, espérate, mamá. Esperaste. Un poquito huevo. Vamos a hacerlo sin relleno para no desperdiciar. Sí. Supongamos que tiene relleno. La doblas. Ya prácticamente. La secas con todo. Bueno, la presionas con todo. Ya la que presiona. Ya la que presiona. Uy, ya lo que presiona. Espérate, pero despacito hazle el trenzado, por favor. ¿Ok? ¿Listo? Por favor. Ahí va. Exacto. Ajá. Empuja así. Y así. A ver, déjame ver ahí si te puedo seguir. Y así. Ahí, ahí, ahí. No tengas huevo. Aguanta, 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 aguanta. Es que mira, aquí ya se metió el huevo. ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Hay que poner, entonces, ¿para que le pusimos mucho huevo? Va, venga. Avísame. Y ahora le, y ahora le. No, no está fácil. Ahí está, ¿eh? Facilísimo. Oye, mi hijo, no hay opción más fácil. Mira, con un tenedor, déjame les muestro cómo, ¿eh? A ver, a ver. La otra forma es que lo compren. ¿A dónde la ven? La otra forma es con un tenedor. Mira, ahí te va. La otra forma es así. Mira. Así. Mira, ¿ves? Ay, mi hijo, me lo hubieras dicho. Voy de socia para tu negocio de empanadas. Yo aporto el tenedor. Ahí está, güerita, aquí, mira. La otra es así. Misión imposible. ¿Ves cómo? La otra es así. Ahí está, güerita. No, 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 es que sí está acá. Así queda la cosa. ¿Ven cómo? Fácil. Fácil. ¿Te digo algo? Después de estas. Está más bonito con el tenedor. ¿Verdad que está más bonito con el tenedor? Pero sí está más fácil. Estoy viendo que no. O sea, la jefa tiene una habilidad tremenda. Pero no está tan fácil, jefa. Y eso que es hojaldre, porque si es con otra masita, te sale así. De volada. Lo jaldre, sabes que como tiene mucha mantequilla, no es tan baleable. Y hay que tratarla con más cuidado. Entonces, mejor el tenedor para principiantes. Así es. Así está padrísimo. Y luego le ponemos un súper risado encima, ¿no, mi hija? Venga. Oigan, José está de mucha risa de 25. Que él cierre una. ¿Cómo ven? ¿Dónde hay? Sí. ¿Dónde hay? Aquí hay. A ver, ¿dónde hay? Mira, aquí hay. A ver. Aquí hay. Yo te la tengo lista, miren. ¡Ay! ¡Ve la masa toda hecha! Cierra esta. ¡Chacas! Tú desde cero. Te voy a decir cómo, ¿eh? Ahí te va. Esto para ti es nada. Empezamos así, mira. Empezamos así. Así un poco, ¿sí? No tanta harina, no. La vas a regar con harina y te queda así, más o menos. Vamos, amigos, dale. A ver, a ver. Ajá. Está toda guada esa. No, así estaba. Así estaba. Dime una nueva y se la has hecho. ¿En qué año de la carrera fue el trenzado? Así estaban todas. En la primera. En la primerito. Ahí te va. Te explico otra vez, ¿eh? Tenemos este desastre. Eso no pasa lo canzazo. Ahí te va. Ahí te va. Y pum. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Ya hiciste un cangrejito. Hizo un cangrejito. Te voy a dar un tip. Si no lo saben hacer, nada más la voltean y ya. Y ya. ¡Ah! Esto se va al horno. ¡Qué punto! Al horno, chamacos, todo frío. 180 grados, 25 a 30 minutos. Y le queda así. Mira, es otra que hice yo hace rato también. Pero vamos a quitarla de aquí. Vamos a ponerla acá. La vamos a mandar al horno. Esta la hizo Ingrid. No más se puede notar. Vamos a ir al horno. Venga. ¡Eso! ¡Eso, Antonio! ¡Ah! It's the radio. The radio. The radio. It's the radio. The radio. The radio. Vamos a irnos por allá, mira, para qué nos vamos. Chiquichín. ¡Stuyo! Última semana de cocineros mexicanos. Radio. A disfrutarlo. ¡Eso! Vamos a aventarnos los greenies que no nos dio tiempo el lunes. No, ¿el qué? El viernes. ¡Ay, Dios mío! En fin de Navidad es hoy. La verdad, sí. Además que mucha gente se confunde que es el 24, ¿estás de acuerdo? Así es. Pero realmente es hoy 25. Es hoy. Pero bueno, qué gozadera. Híjole. Miren, chavos, ¿les comparto una salsita fabulosa para estas empanadas? Sí. Pues no se las comparto, fíjense. No. Sí, compártenos. Yo quiero, Toño. Miren, ahí les va. Bien fácil la salsa, chéquense nada más. Pásame la licuadora, mijo, no seas malo. Sí. Ahí les va. La licuadora, ¿cómo pasea? Ahí les va, ¿cómo pasea esta? Miren, jitomates, uno, dos. ¿Ok? Fácil. Ahí estás. Cebolla cruda, ahí le va. Luego tenemos estos chiles, también con lo que hacen el bacalayo. Acá. ¡Ánimo, güera! Ahí les va. ¡Ánimo, güera! ¡Ánimo, güera! Así. Te ando cayendo de la... Otro más. Esto tiene mucha, mucha sal. No le voy a agregar nada de sal. Acá tenemos vinagrito. ¡No! Este es vinagre de los jalapeños. ¡Qué rico! Jalapeños y cultivos. ¿De los de lata? De los de lata. A ver. ¿Así? ¿Ese es tu recalentado favorito, Toñito? Este es mi recalentado favorito. El pavo, la neta, también con chipotle y mayonesa. ¡Opa! Para tortas también es otro de mis recalentados favoritos. Con chipotle. Con chipotle, sí. Guácala. Muy bueno. Muy bueno. Así, sin sal, sin nada. Vamos a licuarlo así nada más. Que quede una salsita. Si les queda así muy líquida, mejor para que se meta por toda la empanadita, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cómo. Van a ver. Está súper, súper fácil. ¡Qué rica! Un, dos, tres. No se necesita nada. Nada. Jitomate, chile huelo y vinagre, ¿no? Jitomate, chile huelo, vinagre. El vinagre de los chiles jalapeños de preferencia. Si no pueden utilizar este vinagrito que está aquí, ¿eh? Este vinagre es fantástico también. Muy bueno. Sal. Pero está más sabroso el otro, ¿no? Está más rico el otro. Está más ácido, hijo. ¡Ay, sí! Entonces, esto está perfecta la salsita. Mira. Divina. Divina, divina, divina. Vamos a darle un poquito de más vinagrito. Como dice el chino. Mira nomás. Chiti. Sí, sí. Así. Ahí le va. Así, mero. Y luego tenemos ya esta súper rica salsita cruda. ¡Hijo! Así, para que no te hagan comprar otro ingrediente más ni nada, estas cosas que le pueden llegar a sobrar fácilmente el día después de su gran cena navideña, ¿no? ¡Sí! Ahí le va, miren. ¡Ahí le va, miren! Agarra usted una empanadita así. ¡Ay, Toñito! Calientita. Estas ya están tibiazonas, bien ricas. Y agarra usted así, chopea, así de esta manera, mire. Chopea y como puede ver, se va la salsita para abajo de la empanada. ¡Ay, ato! No es así, porque usted es una persona educada, para no ser un cochinero por acá. Llévatelo a la boca. Y venga. ¡Ay! Te fuiste. Te quieres casar contigo mismo. ¡Pues España! Te quieres casar contigo mismo. Mira, yo te quiero pedir un favor. A mí, si me puedes dar a probar sin salsita y de la que trenzó Ingrid. Si fueras tan amable. De la que trenzó Ingrid. Punto cruzado. La que trenzó Ingrid. ¡Ista, ahí está! Esta mera, ¿no? ¡Qué rico! ¿Te comparto, amigo? Sí, sí, yo quiero. A ver, yo quiero probar. ¿Se puede chopear como lo hiciste? ¿Se puede chopear? Chopeala, por favor. No digo. Chopeala. Ahorita la chopeo. En su punto. Mira, mira, mira. Qué bien la trenza, jefa. La jefa sí. Se graduó con honores. Mi amiga entrañable, querida, hermosa Ingrid. La de las conservas. La de las conservas. Oye, el próximo año te voy a invitar a cocinar conmigo en el canal de YouTube. Me encantaría. Nada de manera más feliz. Y José Ramón también dijo que nos iba a invitar a cocinar. Claro. A sus cuatro o siete programas que tiene este güey. ¿Verdad que sí? Somos hermanos. Sí. Sí, mis hermanos. La güera nos va a mandar al... Después ya que se vaya así con Robert De Niro. Si voy con Robert De Niro necesito que tú... Están deliciosas. Deliciosas estando. Oye, Toño, deliciosas. Que te ayudo a traducirte. ¡Un aplauso a esta reserva! ¡Qué bárbaro! ¿Qué necesitamos para hacerlas? Lo más no hay que besar a nadie después de comer. Bueno, ahí le va. Venga, para estas empanadas de bacalao. Un kilo de pasta de hojaldre. 750 gramos de bacalao. El sobrante de la cena de Navidad. Dos chiles anchos limpios. Un chile guajillo limpio. Un taza de caldo. Una cebolla picada. Tres dientes de ajo picados. Dos pimientos morrones rojos asados. Cinco jitomates cortados en cubos. Aceite de oliva y taza de perejil picado. Ahí le va la receta nuevamente del bacalao. Ya como puede ver, una vez guisado el bacalao, ya no más rellena sus empanadas. 180 grados. 25 a 30 minutos. Con un bañito de huevo encima para que se ponga así glaseadito. Brillosito. Así como ve estas. Y esa salsa, esa salsa, paño. Salsita, facilito. Dos jitomates. La salsa bien rápida, es muy rica. Un cachito de cebolla blanca. Vinagre de los chiles jalapeños. Y unos cuatro chiles con los mismos que hizo el bacalao, que seguramente le van a sobrar. Sí. Y después, abrir a la mitad, shopear y dársela a quien nos quiera. Cocineros mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!